¡Hola, hola! Aquí hablándole Ángel Rangel, un saludo al grupo de Otacos en Gamer Kawaii, deseándoles una Feliz Navidad y un propio año nuevo. Aquí estamos con la familia, ya sabes, reunida. ¡Uh! Ahí está, todo el bonche. Esperemos que la pase bonita del lado de sus seres queridos, quién sabe qué próximos eventos. Este año no hubo chance de hacer una posada porque el trabajo no me dejó. Lamentablemente estoy siendo un hombre responsable, pero sí, no pudimos y lástima, estuve en varias expo, ya sabes, Jalapa, estuve en la del Bazar y todo ese relajo. Este, pues sí, entonces le deseamos este, un grupo de Otacos en Gamer Kawaii, este, una Feliz Navidad y un propio año nuevo, a ver qué onda sale, se cuidan, se portan bien, sean buenos, sí, felices fiestas. ¡Adiós! ¡Bye!